Buen día, cuando estamos trabajando en Autodesk Inventor con vistas compartidas, debemos desplazarnos a la cinta Collaborate y luego dar clic en vistas compartidas. Esto abre una ventana donde aparecen los modelos que previamente hemos publicado. Adicionalmente, si estamos logueados, basta con dar clic en loguearse para notar que ya estamos anteriormente logueados, como podemos apreciar en la parte de arriba. Ahora, voy a crear una nueva vista. Esta vista, le defino su nombre, verifico si quiero ocultar algún componente o propiedades, defino que no, publico la pieza y en el background se va a publicar. Una vez publicada, tengo disponible su vínculo para compartir o con mi jefe o con mi cliente o proveedor al que deseo compartirle cómo va el proceso de diseño del producto o si ya está terminado. Entonces, copio el vínculo y lo pego en cualquier navegador. Van a ver que no necesito ni loguearme ni siquiera para poder acceder al modelo. Entonces, cualquier persona, y por cualquier persona digo cualquiera que no tenga ni siquiera una cuenta de Autodesk, puede acceder al link y ver el modelo e interactuar con él. Más adelante, vamos a ver que hay algunas opciones que requieren loguearse y si requieren tener una cuenta de Autodesk para hacer algunas cosas, como compartir nuevamente el modelo, por ejemplo, entre otras. Aquí lo estamos midiendo o también lo podemos explosionar. También podemos navegarlo y ocultar o prender objetos. Cuando le doy clic en compartir, miren que me obliga a loguearme con mi cuenta de Autodesk para poderlo volver a compartir. O sea, si un cliente al que le comparto el producto quiere compartirlo con alguien más o tiene las posibilidades de compartirlo, va a ser una persona que tiene que loguearse, tener su cuenta propia de Autodesk para poder hacer uso del vínculo y compartirlo nuevamente. Esto se hace cuando se hace trabajo colaborativo, por ejemplo, yo puedo hacer comentarios sobre el modelo y esos comentarios van a viajar a mi correo electrónico, por ejemplo, y me van a avisar que alguien a quien yo compartí el modelo hizo algún comentario, alguna revisión para que yo tome acción. Miren que aquí estoy ocultando y prendiendo componentes, ellos se ven como transparentes y de esa manera también puedo interactuar con el modelo. También puedo generar markups, hacer señalamientos, hacer notas y esas notas guardarlas como anotaciones del modelo. Entonces, como les conté, esas anotaciones sirven para hacer gestión. Entonces, cualquier anotación que hagan va a quedar guardada en el registro o historial de la publicación y va a servir para que las personas que están haciendo seguimiento al modelo puedan ver su evolución. Espero que les haya gustado la herramienta, que comiencen a probarla y espero verlos nuevamente. Hasta pronto.